Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los oiga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Luz, hoy estamos celebrando este homenaje para ti de parte de Mari y Natalia Celebra las Contasumarias Chicovenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Muchísimisches Chicovenil Primera Clase язы Everest Y en mi casa de mi familia como Pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciente, ya la luz del diablo dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Buenas tardes para todos los presentes, Luz, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más, de parte de Mari y Natalia que traen música en vivo, venimos a deletarte con bonitas canciones, el aplauso para ella bien fuerte, eso, pues en dónde lo venía en este momento. Bueno, y arriba las palpitas, arriba el ritmo. Javi Verde y tuyo, Javi Verde y tuyo, Javi Verde y para luz, Javi Verde y tuyo. Que os cumplas, ven, te deseamos a ti, que los sigas cumpliendo hasta el año 100. Es una mentira y que cumpla muchos años Y que hasta el completo año el Dios te regale pena Es una mentira y que cumpla muchos años Y que hasta el completo año el Dios te regale pena ¡Eso! ¡Arriba el ritmo! Vamos a tomar una canción para que cantemos Vamos a festejar con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que nos felicitamos Y que siga sufriendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará ¡Epa! Y que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Nos afinar y llegamos a ti A celebrar esta gran decisión, decisión de mamá Felición 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 de mamá Vamos a ver esta bonita clásica Para latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera Y en el verano Ahoritará el calor Con mi pasión Y en el homógeno Cuando las ondas cartas Tendrás tu vida en la ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Mientras las flores de mi amor En primavera Y en el verano Ahoritará el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las ondas cartas Tendrás tu vida en la ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Y te amaré Toda la vida Eso para que se amen Y que se amen Y que se amen Para toda la vida Sí, señor Para esas mujeres divinas Con todo el gusto Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron Pidieron Que cantara mis canciones Y yo canté Las luzes En conmigo De ellas De pronto Que se acercan Con la vieron Su pelo Y yo ya pintaba Y yo ya pintaba Alguna espada Me dijo Le suplico Compañeros Que no hablen Mi presencia De las tapas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno De los tres Que más Ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Y a pedazos Más nunca Les relocho Y se olvidar Se tiene que sufrir Cuando se ama Las solas Más hermosas De vida Las he pasado Al lado De cada mano Pudieramos Pudieramos Oír En las cantinas Y nunca Lo trabamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Sandinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Sandinas No queda otro camino Que adorarlas Es sobre aquí Luis Para las mujeres Divinas Con todo el gusto Vamos con esto Unico Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diferso y matrosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa La sanidad De cuando Te llegaste De repente Pinchas En Rumpir Es Sabes una cosa Te quiero Unico Y te entrego En una rosa La vida Que le pueda quedar Una sanidad Un hombre Un hombre De repente Conocido Gracias al cielo Y de cuando Escribí Lo bonito Te sentí Lo bonito Te sentí Cuando te conocí Sabes Y sabes Lo mejor Que no te quiero Y que yo Si tengo todo el río Que estás salvo Sabes una cosa Sabes una cosa Oh Es aplauso Soy Mónica Maravilloso Soy Mónica Maravilloso Veníanos Ya conmigo Relaciones Por favor Las palabritas De la cumplellena Mis niñas Muchas gracias A ustedes Y a mis dos niños Que me vinieron a acompañar Y a mi nieta adorada Muchas gracias A ustedes También por venirme A dar esta feria Con gusto Me siento muy feliz Amor Muchas gracias También Porque usted sabía De que esto pasaba Y no podía Gracias a todos Estoy muy feliz Es primera vez Que me abrió La serenata Y hubiera querido Ser mi hijo Y él estaba Por mí En estos momentos No puedo Pero ven Por cosas de la vida Se me colocan La sierra Ahora Mari Mi madre Mi madre Mi hija adorada Mi nati Mi nietos hermosos Muchas gracias Gracias a ustedes Por venir a pasar Este cumpleaños Conmigo Por acompañarme Gracias ¡Bravo! Ahora, sí, claro Y ella va a decir algo por las dos Y yo Quiero darle las gracias Adiós 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 Por haberme puesto en esta noche Porque hace dos años cuando yo llegué a esta casa Sobre tener unas puertas de su casa Y de su corazón de una manera Que yo me guste Y por eso la quiero La adoro, la adoramos con el alma Y aunque él no esté aquí Presente, él está aquí En los corazones Con nosotras Porque yo creo que algo que El centro de equipo Y por eso Que él fuera un día especial Que él tuviera una serenata Y con el mejor mariachi Y con el mejor mariachi Que le va a tocar Por siempre Por siempre Por siempre Que bonito Bueno, vamos a hacer esa tradición Que dice Que bonito ¡Vamos! 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 Y tu amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Y yo lo quiero mucho, porque siento todo lo que siento yo. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. No me vas a dar, 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 no me vas a dar. Y después te vas, yo me aprendo que en mi alma la vida, y que en el derecho de quitar y de tanto. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no me aguanto. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y qué bonito amor. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y con mis cariños, que no estaré sin ti. Y yo cuento conmigo, y quiero que desmayes, y conmigo. Y quiero irme, mañana mismo desde hoy. Las cosas y me sabían, reconmigo, y conmigo. Las vivís y contigo aprendí. En el medio que te conocí. Gracias por ver el video 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 Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!